Dulce y delicada, reflejando tu rol de madre, llena de amor y profesional llena de sueños. Inmensa en esta sociedad que hoy valore inmensamente tu fuerza y tus luchas. Danzan para ustedes, estudiantes de tercero y cuarto básico, a cargo de las docentes, Vanessa Steyn y Claudia Lisonza. Para ti, querida Rosa, un fuerte aplauso. Aplausos Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia de una rosa Rojo el color como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas Hoy te voy a mostrar Hoy te voy a mostrar ¿Cuándo me querías Que se olvida Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa